La gente de Costa, la gente de Marguerite, mira, para ya tenés más más, a Villanela, Belvil, Belvil, la gente de Apeyú, Altavira, a la Tudeliza, el Marqués, la gente de La Cornú, la 14, la 16, para la gente de Barrio Corón, a la gente de Cierto, para la gente de Íñez, para la gente de Central América, para la gente de La Palma, para la Sérvecka, para la gente de Villadolores, ¡Vamos, ahora! ¡Suscríbete al canal!